¿Reconocerías a la persona con diabetes? Las personas con diabetes, si llevan un control de sus niveles de azúcar y mantienen una buena alimentación y un peso adecuado, pueden tener una vida normal sin complicaciones. Cuídate y cuida a tu familia. Ven a la Ventanilla de Salud dentro del Consulado Mexicano.